Bueno mi gente, como le había prometido que iba a elegir dos ganadores para darle 100 dólares a cada uno cuando llegaran los chavos del canal Bueno, ya están disponibles, pero llegaron más de 200 Pero no le puedo dar 100 a cada uno, a tres personas Le puedo dar 100 a cada uno a dos porque llegaron 243 Lo voy a dejar a la descripción de ustedes O le envío 100 a cada uno como había mencionado al principio O si ustedes me dejan saber en este video, si mejor le elijo tres personas y le doy 81 a cada uno Y así en vez de primera a dos, puedo primera a tres Así que lo dejo a la descripción de ustedes y ustedes me dejan saber Si nada más elijo a dos, le doy 100 a cada uno, van a sobrar unos chavitos Y se quedan acá, yo dije que eran para ustedes Así que si ustedes deciden que puedo elegir tres personas y le doy 81 a cada uno Déjenme saber en este video Y la semana que viene ya se les estoy mandando a los chavitos Así que un saludo especial a sus amigos de Interpatio Vamos para encima gente